Como has dicho a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia conforme a tu palabra, concélanos la paz, la unidad, que vives y reina por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo que nos hace hermanos, daos aferralmente la paz. Ordenos de Dios